Hola, bienvenidos a todos una vez más al canal de vídeos de la tienda online Indalchess.com la tienda online de coches a batería y motos a batería, entre otros productos en este vídeo vamos a ver este impresionante Monster Track con licencia de Ford Ranger este modelo es el modelo azul tenemos otros modelos, al final del vídeo dejaré una foto de este mismo modelo en blanco tenemos en color blanco, esperamos pronto conseguirlo también en color rojo aquí podemos ver las típicas ruedas del Ford Ranger Monster Track los asientos, como vemos este coche es de dos plazas con el cinturón de seguridad los asientos pone el logo de Ford, en la parte delantera del coche también pone el logo Ford podemos ver los inmensos amortiguadores que tiene y las ruedas son blanditas, las ruedas son de goma esto es algo muy importante, no se pinchan, aunque sean de goma las ruedas no se pinchan en la parte de atrás podemos ver el pequeño maletero que tiene y aquí podemos ver el salpicadero, este botón es el que cambia entre ponerlo 4x4 o ponerlo solamente de tracción a las dos ruedas y esta palanca es la palanca de cambio de marcha del coche, tiene tres posiciones hacia delante, punto muerto hacia detrás en el volante poseemos varios botones para sonidos pregrabados y aquí igual en la pantalla mp4 podemos elegir distintas canciones mp3 que aparecen ya pregrabadas o podemos insertar las nuestras propias, ese es el acelerador para que cuando el niño lo lleve la llave que tiene dos posiciones, una posición con luces y otra con el motor arrancado pero sin luces aquí vemos por ejemplo que las luces están puestas las encendemos y la apagado con ese giro de llave, aquí las luces delanteras se ocurre igual, se encienden y se apagan cada vez que giramos la llave por aquí vemos también las puertas, este coche tiene dos puertas que se abren, los todos amortiguadores inmensos que tiene y aquí vamos a ver una pequeña prueba de velocidad aquí la página web donde se compra en dolce.com y no solo nos permite ver este pequeño vídeo la velocidad sino también os podéis hacer una idea del tamaño que tiene el coche ya que aquí hay coches reales en la calle y se puede ver todo lo grande que es esta es la máxima velocidad que alcanza el coche y aquí pues vamos a hacer otra prueba más el coche como hemos dicho tiene amortiguador a las cuatro ruedas con lo cual te permite hacer ese tipo de cosas se controla muy fácilmente con el mando a distancia y el mando a distancia tiene un gran alcance alcanzado por lo menos unos 50 metros es un mando que opera en la frecuencia 2,4 g lo cual hace que no interfiera este mando y aquí es donde vamos a ver la prueba de resistencia la prueba de fuerza de este coche aquí vemos cómo se mueve con unos 80 kilos de peso nuestro piloto no cabe dentro del coche pero ahí vemos cómo se desplaza sin problemas el coche tiene velocidad progresiva con lo cual al principio al salir pues sale más despacio y una vez que arranca ya alcanza la máxima velocidad esto es recomendable pues para los niños pequeños para que no dé tirón al salir el coche no sé si lo he dicho ya pero este coche es un coche de 12 voltios y bueno este seguramente es uno de los coches más potentes que tenemos disponible en nuestro catálogo y debido al gran tamaño que tiene y al peso en teoría según el fabricante aguanta 50 kilos pero aquí vemos cómo aguanta bastante más de 50 kilos el coche de 12 voltios como decía tiene dos baterías de 12 voltios para que así pueda durar más tiempo de juego y bueno este seguramente es uno de los coches más potentes que tenemos disponible en nuestro catálogo este y otros coches más los podemos enviar a domicilio desde nuestra tienda online y os dejamos con una galería de fotos gracias, un saludo si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros y pulsar la campanita y también podéis buscarnos en Facebook e Instagram ¡Gracias! ¡Gracias!